Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis. En este primer vídeo del curso de los primeros pasos en servidores vamos a explicar cuándo deberías de pensar en la contratación de un servidor en vez de un hosting tradicional. Así que primero vamos a establecer cuáles son los puntos o las necesidades que podemos tener para hacer el paso este de estar en un hosting compartido, hosting tradicional, y pasar a un servidor, ya sea un servidor dedicado, un VPS o un servidor cloud. Muy bien, es totalmente cierto que los hosting tradicionales o los hosting compartidos son muy muy cómodos. El proceso de contratación es extremadamente sencillo, cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento puede contratar un dominio y a continuación disponemos de un panel de control a través del cual yo puedo crear todo lo que son los recursos asociados a ese dominio, es decir, los correos electrónicos, las cuentas de FTP, etc. Luego en el hosting nos ofrecen una cantidad de servicios bastante interesante que la verdad es que cumple la función de la mayor parte de los proyectos, es decir, nos da un lenguaje de programación, PHP, una base de datos MySQL y con ello pues podemos cubrir la mayor parte de las necesidades, un sitio WordPress, una tienda electrónica con sistemas como PrestaShop. Además, en un hosting tradicional no sólo es que sea un proceso fácil de contratación, sino que es muy fácil también el mantenimiento porque básicamente ArcGIS se encarga de todo, actualizar los servidores, las versiones de los lenguajes, mantener una configuración estable, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si queremos ir un paso más adelante y necesitamos otro tipo de máquinas? O mejor dicho, ¿cuándo podemos necesitar otro tipo de servicio que me obligue o que me indique que lo mejor sería contratar un servidor propio para mis proyectos? Pues bueno, existen muchas situaciones y una de las más importantes pues sería la necesidad de utilizar lenguajes o librerías específicas. Por ejemplo, imagínate que has desarrollado tu web con Node.js. Node.js no está disponible en los servidores de hosting compartido. En hosting compartido tenemos PHP, MySQL y también tendríamos la posibilidad de utilizar en servidores Windows pues la base de datos MS SQL y por supuesto los lenguajes de programación de Microsoft. Pero como digo, existen muchos lenguajes de backend. Habría mencionado Node.js, pero también pues podríamos decir Python, Ruby, etcétera. En todos estos otros lenguajes que se sale un poco de lo estándar, pues ahí necesitamos instalar en el servidor la compatibilidad con estos lenguajes. Entonces, cuando nosotros estamos con unos requisitos específicos, ahí necesitamos sí o sí un servidor. Pero a veces no sólo se trata de los lenguajes, también puede ser algo tan sencillo como utilizar librerías de terceros. Tú no puedes instalar cualquier librería en un servidor a no ser que puedas subirla por FTP y dejarla a una carpeta, que muchas veces no es el caso para librerías avanzadas y para el desarrollo del software más moderno. Entonces, en esos casos, pues también necesitas conectarte con el servidor, subir la librería. Así que si, por ejemplo, en un proyecto de PHP con base de datos MySQL, que en principio me serviría un hosting, yo necesito instalar librerías, por ejemplo, a través de Composer, pues no voy a poder porque no tengo la posibilidad de acceder por línea de comandos al servidor. También me ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, un servidor y en este servidor necesito una configuración muy, muy específica. Imagínate que tienes que hacer una aplicación y en la aplicación necesitas subir vídeos que manden tus usuarios a través de un sistema de upload de archivos. El upload de archivos generalmente está limitado en la capacidad o, mejor dicho, en el tamaño de los archivos que quieres subir por unas cuestiones técnicas totalmente relacionadas con la seguridad y con el buen funcionamiento de los servidores. Entonces, para esta subida de archivos grandes, pues un hosting tradicional no sería suficiente porque, como digo, está limitada esa cantidad de megas, incluso si necesitas ya gigas, pues todavía más de capacidad de upload de archivos. Esto lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tienes una página que tiene un proceso, por ejemplo, la generación de informes y tal y cual y ese proceso, pues requiere mucho tiempo de la máquina para poder calcular y generar esos informes. Probablemente, si ocupa más de 30 segundos, vuestro servidor diese un error por timeout. Otra situación, por ejemplo, sería que tuviésemos la necesidad de crear trabajos en segundo plano. Por ejemplo, esos archivos que nos generamos en el servidor puede que lleve más tiempo de lo necesario. Lo ideal es que tu propio servidor utilice un proceso en background para generar ese tipo de archivos y esto también, nuevamente, no sería una tarea que tú pudieses encargar a un servidor de hosting compartido. O sea que, al final, hay muchos tipos de situaciones en las que podamos necesitar un servidor propio. Otra situación es cuando nosotros estamos realizando un flujo específico para lo que es el despliegue de un proyecto, por ejemplo, algo tan sencillo como entrar por línea de comandos, por SSH y subir un proyecto a través de Git o mantener las actualizaciones de lo que es el software de ese proyecto, de esa aplicación, a través de Git, pues resulta muy muy sencillo con un servidor propio, pero no es posible con un servidor compartido. Y mucho menos, pues ya la instalación de pipelines, pues por ejemplo, que tengamos una GitHub Action que se conecta con nuestro servidor para que cuando nosotros hacemos un push de manera automática se cuerran las pruebas y además se haga lo que es el despliegue de la versión ya a producción. Y dicho sea de paso, hasta ahora he comentado solo situaciones en las cuales nosotros podemos tener un requisito de servidor. Pero ¿qué pasa cuando el requisito es de un proyecto en particular? Imagínate que tienes un dominio en el cual entran, digamos que cientos de personas al mismo tiempo a hacer consultas en el servidor, descargarse archivos, etcétera, etcétera. Esto no lo va a aguantar un hosting, aunque el hosting en Arsis tiene transferencia ilimitada. Esto quiere decir que no va a haber ningún problema porque el servidor transfiera una cantidad de datos. Lo que es verdad es que en términos de configuración de los hostings compartidos siempre hay unas limitaciones que vienen a ir más en torno de lo que es la cantidad de RAM que está asignada a cada dominio y la cantidad de ciclos de CPU que se permite para cada dominio. Esto se hace lógicamente para que no haya un dominio que digamos engorde, engorde mucho la capacidad o las necesidades de este servidor y haya otros dominios que estén los pobrecitos sin cuota de disco, sin cuota de CPU o RAM para poder realizar sus distintos tipos de operativas. Entonces lo que se hace es limitar todos los dominios para que no consuman demasiados recursos y que en fin todos los dominios pues tengan buena salud. En este caso pues lo que haríamos, necesitaríamos, digo, es utilizar un servidor propio en el cual tú sabes que ya toda la capacidad de procesamiento de ese servidor pues pueda estar dedicado a aquel proyecto que va a tener muchas necesidades de tráfico, atender muchos recursos a la vez, porque si no, ¿qué ocurriría? Pues los dominios no van a dejar de funcionar, pero sí que es verdad que cuando un servidor o una persona tuviese la necesidad de acceder a ese dominio, el servidor tardaría en responder porque otros decenas o cientos de usuarios que también están solicitando información al mismo tiempo haría que esas páginas tardasen en llegar y sabemos que lo que es la velocidad de los proyectos es fundamental, no sólo para tener una buena experiencia de uso, sino también para que los proyectos vayan rápido y estén bien posicionados en Google. Bueno, pues ahora que ya sabemos cuáles son los motivos que nos pueden hacer llevar a la contratación de nuestro propio servidor, vamos a ver en el siguiente vídeo cuáles son los tipos de servidores haciendo un recorrido sobre todos los productos de servidores que tenemos en Arsis y en general en el mercado de los servidores y de ese modo pues sabremos cuál es el producto que más se adapta a nuestras necesidades o a los proyectos que tengamos entre manos. Todo eso lo veremos, como digo, en el siguiente vídeo del curso. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta luego.